Celdas de carga solo punto Centronic 7342 Esta pieza en especial está fabricada con tecnología de calidad para brindar un rendimiento y exactitud al trabajo de la industria y el pesaje de productos. Al fabricar esta pieza de ensamblaje en material de aluminio garantizamos un producto que brinda resistencia al alto voltaje, comodidad al ensamblaje de celdas de carga, una pieza ligera para su manipulación, sellado totalmente hermético para ser sometido a lavados de presión de agua. Apoyados por el sello de calidad IP67, nos demuestra que tenemos en nuestras manos una herramienta que brinda un nivel de seguridad y beneficios en la industria. En sus características de rendimiento y soporte al pesaje, nos demuestra que está hecha para cargas que van desde los 20 kilogramos hasta los 1000 kilogramos.